Primero deja que me quiten el sombrero. Querida hermanita, cinco años sin vernos. ¿Y cuántas cosas desde entonces? Muchas. De algunas vuestras prefiero no acordarme hoy. ¿No te parece? Mercedes. Mercedes. Por favor, hija, tú y Cristina llevad a Alfonso a sus habitaciones. Enseñadle el castillo. Sí, padre. ¿Vamos? Estoy a vuestras órdenes. Por aquí. Isabel, yo te agradezco de todo corazón el honor que nos haces viniendo a Gandán. Gracias, Antonio. Dime, ¿qué noticias nos traes? Según Cánovas, en España todo el mundo ansía una solución definitiva. La única definitiva, la monarquía de tu hijo Alfonso. Tú, querido cuñado, con tal de que yo no sea reina, hasta te parece bien que lo sea mi hijo. Es que un rey joven es lo único que puede hacernos olvidar tantos errores como se han cometido. ¿Cuándo? En mi reinado, ¿no es eso? Soy yo la que ha cometido errores. Dilo, hombre, dilo. ¿Qué te vas? Pero antes de que lo digas, te advierto que si me has invitado a tu casa para ofenderme, ahora mismo me marcho conmigo. Pero, Isabel, Antonio, por favor, con la ilusión que esperaba yo esta entrevista, y con lo que yo te quiero. Perdona, Isabel, sí, involuntariamente dije algo que te moleste. Hoy solo deseo demostrarte nuestro afecto. ¿Sí? Pues no se hable más. Y tú déjate de dramas. Anda, dame un beso. Y ten la seguridad de que yo, en estas circunstancias... Mira, mira, más vale que no sigas. Y tú llévame a mi cuarto. Estoy reventada del viaje. Sí, ya sé que tú dirías, fatigada. Siempre ha sido más finústica.